Telemax presenta Distinguidas personalidades con gran peso histórico, entre ellas el Caballero de Anza, Juan Bautista de Anza. Estas son pocas de las muchas razones por las que creo es una buena idea visites este lugar. Historia y más historia, ya me gustó esto de meterme un poquito en lo que hubo en el pasado de los pueblos. Y esta vez no fui con un cronista, esta vez es un local y es ganadero, es Daniel Béjar y él desde que llegué ya me está platicando cosas. Le digo, espérame, espérame tantito, espérate que te ponga el micrófono para que todos puedan escuchar lo que tienes que contar. Empezamos. ¿Arispe fue? Fue nombrado como la primera ciudad de todo el norte de México y del sur de los Estados Unidos. Cuando visitó el señor José de Galvez, enviado por el rey de España en el año 700, 740, 760, lo nombró ciudad y capital de las provincias internas de Occidente, que entonces abarcaban los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Texas, Nuevo México, Arizona, parte de Utah, Nevada, la Alta California y las dos Bajas Californias. Digamos que lo bueno estaba aquí. Así es, era una parte bastante más grande de todo el resto que quedaba de la República. Y entonces aquí, si hablamos de tomas de decisiones, ¿en qué quedaba, por ejemplo, Arispe? ¿O qué correspondía que se tomara aquí? Arispe era como una intendencia de España, pero que dependía del virreinato de la Nueva España en la Ciudad de México. Y todas las decisiones, inclusive de aquí salieron las rutas de los colonizadores, tanto del capitán Juan Bautista de Anza, que hizo una ruta de aquí a Santa Fe, Nuevo México, para acercar el progreso hacia el norte del país. Posteriormente hizo otra ruta de aquí hasta San Francisco, California, fundando la ciudad de San Francisco y Monterrey, California, que ahora corresponden a Estados Unidos. Entonces, Arispe fue capital de provincias? De provincias internas del occidente. ¿Y después? Posteriormente fue capital, cuando se nombraron estados, todos esos territorios, terminó la intendencia y fue capital del estado de occidente. ¿Qué correspondía? Que correspondía a Sinaloa y Sonora. Y posteriormente fue capital de Sonora, cuando se dividió de Sinaloa como estado independiente. O sea, ha sido tres veces capital. Ha sido, sí, más de tres veces. Más de tres veces capital. Lo que tenemos aquí atrás que cumple, ya va a cumplir cien años. Va a cumplir cien años el año próximo que terminaron este reloj. Este reloj lo donó una señora Trinidad Escalante. Ajá. Las demás carátulas las donaron los vecinos, viendo ella promovió esto. Aquí no existía plaza, estaba abierto nomás el lugar. Y los vecinos empezaron a donar y se empezó a construir la torre para colocar el reloj. Desde entonces trabaja y da la hora en la que vivimos nosotros los pobladores de aquí de Arispeta. Y cosa chistosa que normalmente en las plazas estamos acostumbrados a que haya un kiosco en el medio, ¿no? Aquí hay un reloj. Hay un reloj y hacen las veces de kiosco en la parte de abajo. Ajá. Bueno, entonces de aquí nos vamos a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia también tiene historia. Así es. Vamos pues. Esta iglesia es bastante antigua. Cuando nos visitaron de Roma, el Papa la nombró como la catedral de esas provincias también, de Sonora. Pero aquí nunca llegó un obispo. Llegaban hasta la última civilización que veían, que era Álamo, Sonora o el Fuerte Sinaloa. De allí hacia el norte había un lugar donde estaban las tribus de los indios yaquis que siempre fueron hostiles y no dejaban pasar tan fácilmente a menos a celebridades religiosas. Ellos seguían conservando sus costumbres. Por lo que se quedaban allí, pero seguía siendo la catedral entonces de Loreto y posteriormente de Nuestra Señora de la Asunción. Por eso se trasladó hasta Hermosillo después, aunque aquí nunca fue capital, pero nunca hubo obispo. Es un templo muy antiguo y es bonito. Las puertas son originales, lo mismo que toda la cantera es de aquí mismo. Nomás para cerrar a lo mejor el pequeño recorrido. Historia siempre va a haber mucha, nunca acabaríamos. Yo creo que programas enteros llenos de historia, pero puntualizamos estas dos cosas que sí son como bien relevantes. Y otra de las cosas que estábamos escuchando ahorita, Daniel, decían que según el INAH aquí en Arispe hay más de 100 edificios históricos. Así es, sí hay algunas construcciones históricas, como les digo la antigüedad es bastante grande, la antigüedad de Arispe y tiene mucha relevancia en la historia de Sonora y en la historia de México también. Pues muchas gracias, muchas gracias por el recorrido. A ustedes por acordarse de tu pequeña patria. Gracias. Entonces voy a querer machaca. ¿Una machaca? Sí, tengo que probar la machaca para ver cómo la hace. Ok. De elaboración de la machaca, viene siendo de unas tres semanas. Uy, ¿está largo? Sí, porque la carne dura más o menos una semana y luego se tiene que dejar otro lado, otro poquito de rato sazonar diríamos así.